Hola que tal, yo soy Pedro Agas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo En esta ocasión estamos en Cortana, el tiempo para desde 15 minutos y vamos a hacerlo en legendaria Cortana no es un nivel difícil, honestamente es bastante sencillo, una vez que te sabes el camino y sabes que hacer El problema es que es bastante molesto porque hay muchos momentos Cortana y momentos Grave Mine que tienes que ver Puedes traslapar uno que otro para brincarlos pero no es tan fácil, entonces vamos a ver si podemos hacerlo Toma esta granada, es importante, y ahora ven por acá, aquí puedes intentar hacer un nade boost, entonces brinca, granada, brinca y si te da el impulso a ver que tal Lo que quieres hacer es llegar a la caída que hay más adelante por el agujero durante el momento Grave Mine Si todo sale bien, básicamente lo que haces es traslapar este momento Grave Mine con este momento Cortana Pero honestamente es bastante difícil, lo que yo te recomiendo es simplemente intentar hacer un slide jump y venir hacia acá Lo que quieres es agarrar este escudo burbuja y también este cañón brute Y ahora aquí vamos a hacer un pequeño brinco, simplemente brinco, disparo y llego acá En cuanto caigas escudo burbuja de protección, este float es medio molesto, entonces mátalo Y ahora vamos aquí a hacer otro slide jump, aquí boom, y ahí está Vamos a llegar con buena velocidad Aquí le decimos hola que hace a los float, nos da un pequeño impulso y entramos Y aquí viene otro momento Grave Mine Si logras hacer estos brincos para acortar este tiempo está excelente Pero no te preocupes, simplemente continúa El movimiento en diagonal durante estos momentos si ayuda un poco Entonces hacer lo que hicimos con el hornet de movernos en diagonal Hace que caminacemos un poco más rápido Entonces ahí sí no sé tú cómo puedas ver el stick Pero ahí vamos Aquí van unos cuantos slide jump porque el Grave Mine va a estar acá otra vez Excelente Pasar esta puerta durante el momento Grave Mine es bastante bueno Aquí ya van unos que 5 momentos de lentitud entre Grave Mine y Cortana Y pues la neta es bastante molesto Pero no te preocupes, el tiempo cual es fácil de conseguir Toma esta cobertura desplegable importante Y ahora toma espada, martillo Te van a dar un punto de control antes de caer aquí Y no te caigas, colócate en la orilla, apunta ahí más o menos a la mitad Y tira la cobertura desplegable Quieres que quede más o menos ahí ¿Por qué? Porque más adelante lo que vamos a hacer es subir Entonces simplemente asegúrate de que cuando la lanzas cae Y ahora sí, déjate caer Y aquí hay varias formas de hacer esto Una es simplemente le pego a esta caja Vuelo con la caja Tomo este camuflaje Y le lanzo una granada a esa cosa que está ahí Y simplemente golpeo y vengo por acá Esa es una Si tú dices, oye Pedro Gaseos, estás muy, muy crazy Que eso no se vale Entonces puedes venir por acá Simplemente Granada de fragmentación ahí Granada de fuego Granada de picos Espadazo Si no se muere Segunda granada sin miedo Ups Y le matas a este sujeto Esas son las dos formas de hacer esta sección Aquí ten cuidado A veces estos flots se ponen medio locos Y ahora Aquí quieres pasar toda esta sección sin detenerte tanto Entonces simplemente ve rápido Aquí simplemente brinca Brinca Toma este cañón brut Y después te haces invisible Wow Esto puede que se haga contraproducente Porque chocamos ahí No tanto espero Aquí simplemente ven todo este camino Ignora a los enemigos Van a venir bastante Aquí como me detuvieron Me frené un poco Entonces tengo que seguir Y en cuanto entres a este momento Grave Mine Te vuelves este Invulnerable Entonces lo que quieres Es llegar rápido Si te siguen disparando Este Intenta activar la invisibilidad Un poquito después De lo que yo hice O simplemente que no te bloqueen Para poder sobrevivir esa sección Y ahora punto de control Y viene el Hell Room Pon atención Hay dos maneras de hacerlo Te voy a enseñar la manera sencilla Brinca Dispara para llegar acá arriba Saca el martillo Hazte invisible Agarra el camuflaje Hazte invisible Brinca y agáchate aquí Y ahora simplemente de reversa Brinco Doy mazo Sin agacharme ni nada Simplemente llego Y ahora Puff Ya estamos acá Como puedes ver Bastante sencillo Ese cuarto es de los más complicados Y lo hicimos ver Muy muy sencillo Ahora aquí si quieres Simplemente brinca Y mazo Brinca Mazo Brinca Y mazo Esto lo puedes hacer Unas tres Cuatro veces Pero pues No gastes mucho martillo Honestamente no vale la pena Ahora aquí Ah me hubiera gustado Retrasar un poco Ese punto de control Esto que vamos a hacer Igual es bastante sencillo Pon atención Brinco aquí Me coloco en esta caja Me agacho Voy a lanzar una granada ahí Y después apuntar A esa parte morada Ok Entonces Granada Apunto Explota Rayos La granada explotó De una manera muy rara De seguro Ni movió la caja Tal vez estuvo un poco lejos Entonces no pasa nada Lo hacemos de nuevo Vengo por acá Vengo aquí Me agacho Lanzo granada ahí Explota Doy el mazo Y voy a volar Más o menos por acá Estuvo bien Aquí no importa Donde vueles El chiste es que Quieres llegar por acá Si caes de este lado Toma el camuflaje Después ven por aquí Y va a haber unos momentos Cortana y Grave Mine Entonces lo que quieres Es simplemente Dar de masazos así Para cruzar Y si haces bien esto Lo que puedes hacer Es este Traslapar Este momento Grave Mine Con el momento Cortana Que está aquí Pero no te preocupes Si no logras traslaparlo Simplemente sigue Dale tres masazos Si quieres darle un cuarto Adelante Yo no recomiendo Porque quieres guardar Un poco tu Tu mazo Quieres traer más o menos Veinticinco Aquí sería lo ideal Ahora aquí dale golpe Le das el mazo Para romperlo O simplemente tres golpes Y ahora seguimos Ya estamos muy cerca Del final Ahora saca el cañón Brut Y vamos a matar A unos cuantos Flots Ah por cierto Aquí hay otro momento Grave Mine Entonces Uno Dos Tres Cuatro Ya venimos por acá Y ya no Según yo Ya nos quedamos sin martillo Si nos quedamos sin martillo Entonces no pasa nada Era para todo lo que lo queríamos Y ahora Viene como te digo El ataque de los Flots Locos Aquí a veces hay un Flood aquí Mátalos y ves Mata a todas las formas De combate Ahora aquí Escudo burbuja Activo esto Y recupero mi camuflaje Y ahora aquí simplemente Es cuestión de esperar A que esto se abra Le disparo un cañón Un cañón Sigo en el escudo burbuja Cañón Regreso a mi escudo burbuja Y aquí simplemente Esperamos un poco Que explote Me aseguro de que todo Este destruido Si Espera Espera Y ahora si Aquí puede que moramos Simplemente Mata ese Ese Brood con el Mauler Y ven por acá Morir no es tan difícil Simplemente Quédate en el escudo burbuja La mayor La mayor cantidad De tiempo posible Y una vez que explote Ya te mueves Y ahora aquí Venimos por aquí Haciendo parkour En todo este camino Bastante sencillo Aquí ese Ese Flood a veces Es medio estorboso Entonces dale dos disparos Para que explote Y puedas continuar Y ahora seguimos por acá Si no tienes Brut Lancele una granada De plasma Una de fragmentación El chiste es Que quieres que te deje De estorbar Y ahora en esta sección Vengo aquí Lo que voy a hacer Es ahora Me voy a hacer invisible Y si recuerdas Dejamos nosotros El El DC Justo ahí Entonces Si todo sale bien Y no nos mueven Simplemente nos paramos Brinco Disparo Y llego aquí arriba Puedes hacerlo De manera normal Y ahora aquí Párate aquí Aquí Colócate Y aquí Brinca y agáchate Para llegar acá Y ahora simplemente Venimos por acá Wow Que buen slide jump Venimos por aquí Sin ningún problema Hola que hace Se muere Ahorita ya no nos importan Las balas del cañón Brut Lo que quieres es Destruir el cañón Brut Entonces Vamos a seguir Ahí si te das cuenta Solo destruye a uno Para que cuando explotara Moviera al otro Vengo por acá Ya no va a haber En este momento Ningún momento Au shit Momento Rayman o Cortana Simplemente seguimos Hola que hace Seguimos por acá Es medio molesto A veces ese sujeto Ahora aquí Simplemente lo que vamos a obedecer Es seguir por aquí Y dirigirnos al pelican Estaría interesante Que me matara Ese sujeto Y ahora aquí Simplemente Acabamos el nivel Esto fue Cortana Honestamente No es muy complicado Wow Bueno Vencimos a Nail Let's go Que fue 840 Sin ningún problema Espero que No te cueste trabajo Tenemos todavía Unos 7 minutos De ventaja Entonces Espero te sirva Y nos veremos después Gracias por ver Hasta la próxima Gracias por ver